¡Ya preparé! Partieron. Propio hermano en la delantera, segunda Baby Rock, tercero Chinche Pituco. Lady Gaga pasa al tercer lugar. En el cuarto Masahita queda Estuca Galáctica en la curva de los 900. Lady Gaga pasó a la delantera, segunda Baby Rock, tercera Estuca Galáctica, cuarta Masahita Sorpresa. En el quinto quedó Pichino por el centro, sexto propio hermano, séptimo Santiago en los chiles. Girando la curva, octava Dicta Estuyú, noveno Chinche Pituco, décimo Pequeño Rey, undécimo El Omni. Du décimo Nonparello, décimo tercero Dinamiter, último Marinetti. Lady Gaga mantiene la delantera para enfrentar los 400 con tres cuerpos de ventaja. Segunda Estuca Galáctica, tercera Baby Rock, cuarto Santiago en los chiles, quinto propio hermano. En el sexto por el centro se ubicó Pequeño Rey. Lady Gaga sigue la delantera, segunda Baby Rock, tercera Estuca Galáctica, cuarto Santiago en los chiles. En el quinto por fuera, propio hermano, sexto por el centro, Pequeño Rey. Sigue la delantera Lady Gaga, segunda Baby Rock, Pequeño Rey pasa al segundo lugar. Por fuera Estuca Galáctica, Lady Gaga mantiene la delantera, último metro, segundo Pequeño Rey. Gana Lady Gaga, Pequeño Rey. El tercero lo define Baby Rock con Estuca Galáctica. Tercera Baby Rock, cuarto Santiago en los chiles, quinto propio hermano. En el sexto por el centro se ubicó Pequeño Rey. Lady Gaga sigue la delantera, segunda Baby Rock, tercera Estuca Galáctica, cuarto Santiago en los chiles. En el quinto por fuera, propio hermano, sexto por el centro, Pequeño Rey. Sigue la delantera Lady Gaga, segunda Baby Rock, Pequeño Rey pasa al segundo lugar. Por fuera Estuca Galáctica, Lady Gaga mantiene la delantera, último metro, segundo Pequeño Rey. Gana Lady Gaga, Pequeño Rey. El tercero lo define Baby Rock con Estuca Galáctica.